Revuelvo y revuelvo para que no se queme Pero ya no puedo estar más afecto al fuego Me llaman los sonidos Tengo que atender, voy corriendo Porque me gusta ser eficiente Ordenado, un buen producto Eficiente, ordenado, un buen producto Si a la noche me faltas vos Si a la noche me faltas vos ¿Cómo sería esa noche? Si a la noche me faltas vos 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 No sé bien me gustas Escribiste en un papel Que desde siempre lo tuyo Eficiente, ordenado, un buen producto Oh... 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 Yo me gusta así Yo me gusta así Yo me gusta así Yo te gusta así Y salimos a caminar, y vos me mostras lo que mostras Yo soy cesá, pida, ojalá te tuvieras Seguirá cuando, porque yo te amo Gracias por ver el video